Me encantan los patriotas, me pirrian los patriotas cuando dicen es que yo quiero mucho a España, yo amo mucho a España. Digo, me parece muy bien. Pero te has preguntado si ella te ama a ti. Porque yo a veces me imagino a España como una tía agobiada. Que este tío esta venga a mandarle fotos pollas, ¿sabes? Gracias a la cirugía estética, se están infiltrando mogollón de feos que nunca hubiesen pasado la nota de corte. Y están ahí esparciendo la semillita, dejando, vamos, más feos, ¿sabes? Por si no habíais pillado la metáfora. ¿Todo bien? Ricardo, Ricardo, tú te lo estás pasando de puta madre y todavía no hemos empezado, fíjate. Os pasa mucho a los tíos a veces. Bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!